Hola, nuevamente bienvenidos a la casa de Rosina. En esta ocasión vamos a hacer un trabajo que es muy útil, sobre todo para probar, para aprovechar los pedacitos de lámina que nos van quedando y para hacer recuerditos que pueden utilizarse muchas veces en ceremonias. Ya ustedes van a ver la utilidad de ellos. En esta ocasión vamos a utilizar unas herramientas, bueno no son herramientas, son utensilios, que son las regletas, probablemente ya muchos de ustedes las conozcan. Hay regletas de alto relieve, hay regletas de bajo relieve. Entonces vamos a empezar a hacer esto que vamos a ocupar en esta ocasión, muy sencillo. Nuestro rodillo de hule, nuestro palito de naranjo, un lápiz, probablemente el esfumino y una punta de teflón. Las regletas normalmente miden 20 centímetros, como 20 centímetros. Vamos a darles nosotros un poquito más a la lámina de largo para que nos quede un poquito sobradito y podamos hacer al final una serie de anotaciones. Entonces empezamos midiendo aquí 20 centímetros, marcamos entonces los 20 centímetros, colocamos nuestra regla sobre las dos líneas que ya marcamos con el lápiz. El lápiz perfectamente se marca sobre el aluminio, no tengan miedo. Ponemos nuestra regla y tomamos nuestro cúter y con fuerza en un solo movimiento damos el calor. Con eso automáticamente la lámina debe de salir. Sale perfectamente. Posteriormente vamos a medir nosotros el tamaño de tres regletas. Marcamos una regleta y así llegamos hasta nuestra tercera marca. Tres regletas. Una, dos, tres regletas. Nuevamente vamos a donde quedó la línea con el lápiz o con el marcador, con la tinta de gel, con lo que ustedes quieran. Y nuevamente ponemos nuestra regla y con fuerza vamos a cortar nuestra lámina. Aquí yo recomiendo mucho más que lo hagan sobre de un vidrio. En esta ocasión el vidrio que tenía preparado para esto se nos cayó y ya no pudimos hacerlo. Ya tenemos marcada nuestra lámina. Se fijan ustedes, ya están aquí los tamaños. Ahora vamos a pegar la regleta. Vemos las marcas y colocamos nuestra regleta sobre la lámina guiándonos con las líneas que ya tenemos. Una vez ya acomodada la regleta en medio de los dos lugares donde tenemos el mercado, tomamos nuestro indispensable masking tape. Ya les he dicho que le llaman cinta de carrocero también. En virtud de que también los lamineros la usan mucho, entonces por esa razón se le llama cinta de carrocero. Procuramos pegarla lo más bien que se pueda aquí, que no se nos mueva para nada. Aquí estamos ya terminando de fijar nuestra regleta al aluminio. Ya está. No importa sobre qué cara del aluminio lo pongan, es lo mismo. Le damos la vuelta y entonces ahora sí venimos con nuestro rodillo de hule y marcamos aquí sobre la lámina con más o menos fuerza para que se marque lo que nosotros tenemos, los dibujos que tenemos dentro de la regleta. Hay veces que no tenemos este rodillo, entonces también lo podemos solucionar haciéndolo con un esfumino. Lo pasamos así y de igual manera se va a marcar. Una vez que ya tenemos marcado la lámina con esta de acá, vamos a empezar a trabajar con la punta de teflón y con esa vamos realmente a marcar todos los bajos relieves que tenemos aquí. Empezamos por donde ustedes quieran. Más o menos se le da la fuerza y vamos marcando cada uno de lo que nos dejó marcado más o menos el rodillo o el esfumino, procurando que se abarquen todos los desniveles que tenga nuestra lámina. Todo, 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 todo se marca perfectamente. Hasta acá vemos y concluimos este pedazo de eso. Cada una de las láminas va a tener un espacio para poder ligar con el que sigue. En este caso nosotros nada más vamos a hacer hasta donde termina una, que esté la figura completa y hasta donde esté la otra. Y seguimos con la de junto y así con todas. Así nos va a quedar. Entonces ya cuando está todo el dibujo bien marcado, ya todo lo que tenemos que marcar, entonces lo que vamos a hacer va a ser darle la vuelta. Entonces sacamos, damos la vuelta y ponemos abajo aquí nuestra superficie semidura y con mucho, mucho cuidado y con nuestro palito de naranjo con un perfilador más fuerte vamos a marcar aquí para que quede exactamente a donde terminamos el dibujo y posteriormente con este mismo vamos a empujar la lámina hacia arriba para que se vaya doblando poco a poco, ¿sí? Entonces le damos aquí y le damos del otro lado. Una vez que ya retiramos los diures, retiramos todo, nos va a quedar la figura más o menos marcada de esta manera. ¿Qué tenemos que hacer? Acuérdense que se los he dicho muchísimas veces. Planchar y planchar y planchar. Tenemos que siempre estar conscientes de qué es lo que estamos nosotros sobre lo que estamos trabajando. Agarramos sobre la línea que marcamos y que doblamos. Si recuerdan ustedes le dimos aquí para doblarlo y marcarlo exactamente que no se nos perdiera y planchamos perfectamente nuestra lámina. Bien, aquí ya se nos dobló, la volvemos a planchar. Vamos del otro lado y hacemos lo mismo exactamente. Una vez que está esto, ya propiamente ya terminamos con nuestro trabajo. ¿Qué vamos a hacer ahora en este momento? Vamos a poner el pegamento. El pegamento lo vamos a poner en uno de los lados y luego posteriormente en el otro. Ponemos en este lado y con mucho cuidado y haciendo uso de la regla, le vamos dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta hasta que logramos que nos quede lo más derechito que se pueda y lo pegamos a este lado y luego posteriormente vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Aquí podemos hacer, hay gente que le gusta que tenga más consistencia. Aquí le podemos poner una laminita de plástico, le podemos poner cartón más o menos grueso o sea alguna cosa para que le dé más. Entonces vamos a ver de qué manera ponemos, pues como lo hemos hecho siempre, nuestro pegamento. Ya les dije yo, que a mí en lo personal me gusta mucho usar este BL2000. Tomamos nosotros el pegamento y por la parte de adentro de donde ya planchamos, ya hicimos todo lo que debe de ser, le ponemos su pegamento aquí y lo dejamos que se seque un poquito para que nos agarre bien posteriormente. Al mismo tiempo vamos aprovechando y le vamos poniendo al otro lado. Habíamos dicho entonces que en la línea que marcamos al final para poder marcar el pliegue de nuestra lámina, ponemos la regla y la vamos acercando lo más que podamos hacia acá, para que no se nos pierda esta línea. Cuando ya la tenemos, fíjense bien cómo, entonces sí, le damos la vuelta hasta donde está la raya que nosotros marcamos. Siempre procurando ir de el centro hacia afuera. Ahí está, ahí está. Y luego, ¿qué piensan ustedes que vamos a utilizar para completar este trabajo? Nuestro infallable palito de naranja. Primero le damos por este lado y lo llegamos bien. Le damos por el otro lado y lo llegamos bien. Y al último, le damos a todo esto. Nuestra lámina no le va a pasar nada porque ya está trabajada. Si se fijaron, en esta ocasión ni siquiera tuvimos que utilizar el resanador ni nada que se le pareciera. ¿Por qué razón? Porque la manufactura que le da a uno, el trabajar la lámina, le va dando a su vez consistencia a la propia lámina. De hecho, cuando nosotros marcamos ese famoso perfilado en un dibujo grande y que luego lo tenemos que acocar incluso en la mano o lo que sea, podemos manejar la lámina porque tiene la fuerza que le dio precisamente el perfilado. Aquí vemos nosotros, fíjense ustedes, que al dibujo no le pasa absolutamente nada. Entonces ahora, hacemos lo mismo con la otra. Llegamos. Ya tenemos acá que es lo que nos está sosteniendo. Metemos la regla hasta donde tenemos la línea. Así. Y hacemos exactamente lo mismo que hicimos del otro lado. Ahí está pegado. Ahí está pegado. De los dos lados, lo mismo que dije hace rato. Palito de naranjo. Nos vamos por toda la orilla para que quede bien la lámina. Damos el otro lado también. Volteamos ahora sí ya, por el derecho, por donde está el dibujo. Y hacemos lo mismo siguiendo los contornos que nos dejó nuestra regleta. Vamos bajando la lámina para que nos quede un trabajo bien presentado. Si se fijan ustedes ya, el trabajo ya está propiamente terminado en cuanto a su manufactura. El adorno ya depende, como siempre, de la creatividad de cada quien. Aquí se le puede hacer con un trojelito, cualquier cosa, un agujerito. Se le mete un listoncito con una cosa bonita que se vea todo eso. Del otro lado dejamos un espacio. Si esto se va a utilizar para un recuerdo de una primera comunión o algo así por el estilo, haciendo el nombre del niño por el revés, aquí se pone también y queda como un recuerdo muy, muy bonito. ¿Cómo lo vamos a terminar? Como ustedes quieran. La terminación que le dimos al trabajo de la clase pasada, agarramos el algodón y le pusimos exclusivamente betún de judea, después de haberlo limpiado con el algodón mágico y todo lo demás. Entonces, una vez que ya pusieron ustedes el betún de judea, van a poder hacer lo que quieran, van a poderle dar la presentación que ustedes quieran. Simple y sencillamente amarillito, así doradito, lo pueden hacer más envejecido. O sea, la imaginación de ustedes va a ser lo que va a determinar la calidad del trabajo que van a entregar. Espero les haya gustado esta idea. En este día seguiremos con otros trabajos, otros proyectos que en alguna ocasión nos llevarán un poquito de más de tiempo, pero en esta ocasión creímos que era una cosa muy, muy fácil y que podría servir para animar a más gente a seguir en estas clases de repujado. Nos vemos y espero que, repito, les haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!